Todo listo. Se da la partida de la quinta del programa. Queda en el último lugar el número 7, Rosarela. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista, Ñacatita. En el segundo lugar se ubica Cheril. Tercera ganando terreno abierta, Lavidente. En el cuarto lugar lo viene haciendo Sia. Así recorren los primeros 300 metros, Lavidente por fuera, Cheril, Ñacatita, pelean la punta. Cerca Sia. Luego ganando terreno por fuera, Kona. A continuación han dejado a Saura. Van llegando a la altura de los últimos 400, Lavidente por fuera ha dominado. Lavidente ha sacado un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Cheril. Tercera Ñacatita, cuarta Sia, quinta Kona. En los últimos 250, Lavidente en la punta. Lavidente lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Cheril. En los últimos 120, Lavidente en punta. Lavidente, tres cuerpos. El segundo lugar para Cheril, Kona y Sia. Lavidente primera, tres cuerpos y llegaron. Segunda Sia. El tercer lugar, remata Cheril. Luego Kona, Saura. A continuación Altagracia. Más atrás Tiamonita, Ñacatita y de colera Rosarela. Gana la quinta del programa. El número nueve, Lavidente. Con la monta del jinete, Fabiño Villa. Chau. Más atrás.